hola hola chicas cómo están muy buenos días espero que se encuentren muy bien deseándoles un hermoso día desde comenzar el vídeo perdón les quiero comentar que aquí que ando mal en la garganta me pica demasiado y me cuesta trabajo hablar pero no tanto por este por eso sino porque yo les había comentado que iba a ser vídeo los martes y los viernes y bueno hice el viernes y espero que se suba el vídeo martes espero que lo estén viendo el martes para cumplir y estén bueno yo les comento que el tocador que estoy pintando no lo he terminado por una otra razón les comenté que no he podido el tiempo se me va muy deprisa chicas y me pica la garganta de verdad que sí y estén bueno quiero mandar este hablar acerca de un canal les voy a dejar el nombre del canal por acá o por acá va a aparecer este también les pido por favor su apoyo para apoyar a este canal el canal que les invito a estén a visitar amigas se llama ya me mt así la encuentran en youtube estén es un canal de blogs familiar en muy bueno no es muy variado este blog mayormente bueno este blog es de blog familiar y estén las invito a que lo visiten amigas ellas también están iniciando me pidieron el apoyo y yo pues no me negué pues si yo puedo apoyarlas las apoyo yo no tengo ningún problema en apoyarlas les voy a dejar aquí el nombre del canal para que lo visiten también les voy a dejar el link de su canal en la cajita de descripción para que vayan y la visiten y si se quieren suscribir a su canal suscríbase le regalan su like y éste activa su campanita cada que se suscriban a un canal amigas y algo muy importante es que apoyemos a las chicas que están comenzando así como nos apoyaron otras a nosotras así que amigas las invito a visitar este canal es muy bonito a mí me encantó porque es un canal de blogs y familiar y a mí me gustan los canales de blogs no es por nada pero me gusta más que maquillaje las invito a todas ustedes a que la visiten sé que les va a gustar así que ya saben aquí les dejo el nombre de su canal bueno chicas ahorita me voy a arreglar porque voy a hacer un vídeo para si me voy a estén a maquillar un poquito estén en un comentario que dejaron en mi comunidad cuando dejé una foto en mi comunidad alguien comentó que bueno yo tenía una foto donde obviamente las mujeres somos así nos gusta ponernos filtros la que no se pone filtro pues no sé por qué no se lo pone pero a mí me encantan los filtros pero este es mi verdadera esto es mi verdadero rostro a mis 40 y casi 48 años chicas obviamente tengo acá estas bolsitas que es lo que más se marca pero lo logran ver solamente estas pero es porque he bajado de algunos kilos y pues la cara tiende a estirarse me he hecho masajes estén faciales para también reducir la piel caída pero no es bueno también me ha dicho que no es bueno porque a la larga vuelve otra vez a tender a caer la piel y es peor así que tengo una cita para que me hagan algo en la cara espero que si me ayuden poco pero no es acerco de eso lo que quiero hablar lo que pasa que en la comunidad puse una foto pues o simplemente deseándoles un buen día un inicio de semana y bueno me contestaron que alguien bueno alguien comentó que qué bueno que me ve bien que se refleja en mí la felicidad y alguien le contestó a esa persona ella no es así ahí se ve súper joven 20 años menos o sea yo jamás dije que estoy poniendo filtro porque me veo hermosa porque me quiero ver bella porque soy súper hermosa o algo así yo simplemente puse esta fotografía porque era algo que había en mi galería y la tomé para desearles un feliz día sin sin ofender a nadie y yo espero que también pues no me ofendan a mí pues yo nunca dije que me quiero ver bien que me quiero ver hermosa que estoy súper hermosa nada de eso chicas yo a nadie le he dicho que soy hermosa esta es mi cara miren se los voy a enfocar muy bien miren cómo está este es mi rostro a mis 47 años no tengo que ocultarlo porque pues no tiene nada malo es un rostro que pues es normal en cualquier mujer todas tenemos imperfecciones nadie es perfecta nadie ni la más bonita y si la más bonita pues ya se habrá hecho algún arreglito pero no creo que todas sea que alguna sea perfecta tanto el hombre como la mujer todos tenemos defectos así que bueno eso yo lo solamente quería comentarles porque si me molestó mucho que o sea que hablaran de que de que que hay en esa foto me veo 20 años ella no se parece nada en esa foto hice 20 años menor y yo dije bueno si es cierto a mí me gusta ponerme filtros cuando voy a instagram cuando voy a facebook me gusta ponerme filtros por eso yo les quise mostrar mi cara hasta mire se las voy a enfocar cómo es mi cara verdaderamente para que no digan ustedes ahí se puso filtro ahí está mis arrugas véanlas ustedes ahí está mi cara con manchitas no tengo nada de maquillaje si me puse un primer pero porque me voy a empezar a maquillar pero no hay nada de maquillaje aquí está el maquillaje donde voy a empezar a maquillar y esta bolsita que se me formó todavía no sé qué es no sé que en realidad fuera porque si se dan cuenta este ojo no está así pero esta bolsita no sé por qué se creó y por eso voy a ir con un especialista para que de la piel para que me diga que pueda hacerlo para para corregirlo un poco y bueno chicas vamos a comenzar este día me voy a maquillar y de ahí me voy a cocinar voy a hacer una carne deshilachada como tipo salpicón con tomate cebolla así que acompáñenme bienvenidas al canal y la lista es que yo nunca hablé de que soy bonita yo simplemente les decía un inicio de semana muy bonito que les vaya bien que tengan un hermoso día para que me nada más les aclaro que yo nunca dije que esta mujer hermosa les desea un hermoso jamás hiciste simplemente les decía un hermoso así que ahora sí vamos a comenzar con el vídeo del día bueno chicas acá ya me arreglé ya me puse la primera prenda que voy a modelar no se va a mostrar todo eso va a ser próximo vídeo pero les quise mostrar que con una pequeña bueno con una extensión que me puse de coleta está pues se ve diferente aretes largos un poquito de maquillaje no tengo filtro para que no vienes y que te me pongo filtros y me pongo filtros en instagram pero acá en youtube no me pongo filtros es así es mi cara y vean aquí se ven las las imperfecciones se ven muy bien no se oculta nada y bueno me si me tenía el cabello para que haga pues se vea bien el prenderá el postizo que me puse así que chica la veo más adelante bien chicas aquí ya estoy preparando este es el tomate cebolla cilantro y esta carne es de pavo así que esta es lo que vamos a estar almorzando el día de hoy tengo un poquito más de carne por acá que ahorita le voy a agregar y lo vamos a acompañar con estos totopos hice un poco de refresco de jamaica y bueno esto es el almuerzo del día de hoy me voy a apurar para terminar porque no he terminado de grabar todavía me falta grabar el intro de este vídeo de sí y eso amigas está riquísimo de verdad que está riquísimo no sé cómo lo conozcan ustedes pero aquí se conoce como salpicón y está buenísimo bueno las veo en un ratito y bueno amigas aquí les muestro el tocador que he estado pintando toda esta semana que ya me llevo más de una semana y pintarlo y por uno por otra cosa no lo había podido terminar les muestro que ya le había dado la última pintada y ya le coloqué es lo que son las jaladeras miren son estas las que las compré en hondipot y fueron cinco piezas las que estuve comprando ya le di la última pasada y ahora lo que voy a hacer es tapizar ese banquillo que ven allá que ya lo había pintado pero éste me falta darle otra este mano de pintura y les muestro como también se ve la diferencia de voy a poner una fotito en un lado de cómo estaba el tocador se veía muy feo se veía viejo sucio y miren la diferencia de la pintura todavía me falta pintar un poquito bueno retoca no pintar ni retocar sino que quitarle este limpiarlo muy bien el espejo y colocarle luces por eso es más adelante también colocarle un vidrio en la parte de adelante para que no se maltrate la pintura y aquí les muestro algunas imágenes en donde estuvimos celebrando el día de las madres del día de este fue en el festival este de mi hijo estuvo a este pues hubo aquí los muchachos estuvieron amenizando el día de las madres con música hubo también este rifas y por cierto que no me saqué nada en la tarifa hubieron muchos regalos pero no me saqué nada yo siempre con mi mala suerte pero miren les comparto como como estaban las mamás miren todas estaban allá celebrando el día de las madres nos tocaron refrescos pues nos dieron ahí pues como un desayuno no y bueno este mismo día terminando el festival del día de las madres pues ya me fui a la casa a terminar a terminar de pintar el tocador bueno ya llegué a la casa y aquí ya me estuve cambiando me cambié la ropa y voy a empezar a tapizar esta este que es el banquillo del tocador vean cómo estaba estaba sucio también estaba feo y bueno aquí yo tenía una engrapadora esta que es especial para tapizar también este ya tenía las grapas y esta tela que voy a estar ocupando para forrar este banquillo pues era de una funda de una silla pero ya no lo voy a ocupar así que ocupe son seis piezas que me llegaron en una colaboración y una voy a estar ocupando y este pues yo nunca había tapizado nada lo voy a hacer de una manera muy sencilla porque veo que no es tan complicado porque vean aquí cómo se ve así que voy a tratar de hacerlo y también antes de tapizar lo voy a estén a para darle la última capa de pintura y bueno ahorita me lo voy a llevar al cuarto para empezar y miren así nada más bien sencillo lo estire estire bien bien la tela y la estuve grabando en las orillas y ya les si les comento que así solamente se quedó ya después ya le voy a colocar una cintilla o algo para que se vea bonita en la parte de las orillas para que no se vea tosco ni feo pero de verdad que no se ve feo amiga se ve bueno quedó bien para mí quedó bien y no lo vi feo si me costó un poquito de trabajo porque esa grapadora da trabajo porque como es para hay como que hay que ejercer mucha fuerza pero pues ni modo nos toca hacerlo porque no nos queda de otra y si uno quiere hacer las cosas pues claro que se puede no hay necesidad de esperar a que lo haga otra persona por nosotros si nosotros podemos pues tenemos que hacerlo nos queda de otra como les dije así que bien les voy a mostrar en un ratito el resultado final para que vean cómo es que me quedó el tocador la verdad es que me quedó muy bien espero que ustedes también les guste 6 bueno amigas y aquí les muestro el resultado final como les dije todavía le faltan luces le falta el vidrio que lleva en la parte de arriba el tocador para que no se maltrate la madera ni que vaya a quedar sucia pero es un adelanto ya avance bastante ya que yo sola lo estoy haciendo el mueble estaba al principio ustedes lo vieron le voy a dejar una foto donde se ve feo se ve viejo sucio y la diferencia es bastante quiero mandar un saludo a mi amiga aurora voy a dejar el nombre de mi amiga aurora por acá por su cumpleaños estuve ella estuvo cumpliendo esta semana pasada ya habrán pasado algunos días pero amiga nunca es tarde para felicitarte para desearte lo mejor espero que sigas cumpliendo muchos muchos años más muchas felicidades aunque sea atrasado pero te felicito de corazón y espero que sigas cumpliendo como te dije muchísimos pero muchísimos años llenas de vida y de salud para mi amiga aurora y bueno amigas también quiero invitarlas a que visiten el canal que les este que les dejo en el link les dejo el link de este canal en la cajita de descripción para que lo visiten y que le brinden su apoyo y bueno a mí no me queda más que agradecerle a ustedes que se hayan quedado al final de este vídeo también les invito al próximo vídeo amigas en el cual voy a estar haciendo un cambio en mi recámara y ahí es donde voy a llevarme el tocador y también voy a darle un pequeño cambio y una sencilla decoración para compartirles a ustedes con muchísimo cariño bueno chicas espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima bye i've seen a lot of change been through a lot of pain some things are not the same as they were a year ago but all will be okay i move on each and every day the past is where it stays way back a year ago i've changed for the better this time i thought i would never be fine i strive just to say i'm all right and for the first time in a long time i'm i i